Si ustedes están viendo este video, ya vieron el título, se darán cuenta de que voy a hablar, ¿sí? Y prepárense para insultos, prepárense para mi rabia, prepárense para todo, porque de verdad, lo voy a decir, estoy harta. Estoy harta de esta maldita moda que está dándose ahora. O esta tendencia, más bien es tendencia, porque no es una moda, no es una moda, es una tendencia que se está dando en este momento, a menos de que se entienda igual tendencia como moda. No importa, lo que sea, lo que sea, esto ya me tiene hasta la punta de la chingada. Estoy harta de esto. Ven al pobre de Shun de Andromeda aquí, y ya saben de qué estoy hablando. ¿Vieron el título? ¿Tienen el personaje? Sí. Voy a hablar de la maldita, 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 maldita manía que están teniendo ahora de estar alterando, alterando un personaje, alterando una historia para empoderar... Una palabra, no es la palabra, pero la palabra para hacer más fuertes a las mujeres, hacer que aparezcan más personajes femeninos fuertes en las historias de ficción. No es la primera vez que me encuentro con este tipo de actitud, este tipo de decisiones, porque quieren alcanzar al público femenino y quieren demostrar, la televisión quiere demostrar, pero así con una... Bueno, la televisión, los medios que se dedican a esto están ansiosos por alcanzarnos. No sé por qué. Es como si nosotros no viéramos televisión. Como si nunca hubiéramos visto Sensella. Yo fui de las primeras generaciones que vio Sensella en los años 90. Y nos tratan como si, no sé, como si viéramos a puros hombres y... Ay, no, es que están pasando muchos hombres. No, yo no voy a ver. Ay, no, qué pudor, qué vergüenza. No, yo soy tan oprimida. No tengo derecho a ver televisión. Ah, en las otras las mujeres, sé, please, que no podemos hacer nada. Necesitamos un hombre que nos proteja. Oh, Dios mío, salva, venga, que si no más. Casi, casi, casi. Ah, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. El responsable de la animación de Sensella, que es para Netflix, dijo que, pues, ya vivemos en una época diferente y que, pues, había mujeres, este, que la época estaba cambiando y que necesitaba poner más mujeres en Sensella. Como si no estuvieran Marín y Shaina. Shaina que fue una de las rivales más, más insistentes de Sensella con querer matarlo porque le vio el rostro y ella tiene que enamorarse del hombre que le vio el rostro. Y también de Marín, no existiendo Marín, que fue maestra de Sensella. ¡Maestra de Sensella! No existieron esos personajes tan importantes dentro de la historia Sensella. La misma Atena, la diosa de la guerra. La misma diosa Atena en Sensella, aunque la salven, ella siempre les ayuda, como sea, pero les ayuda a salir. Los revivió maldita sea, existiendo esas mujeres. Y Hilda de Polaris. ¿Qué dice Serena? Viviendo personajes fuertes en Sensella. Decide, este cabrón que parece que no ha visto Sensella en toda su maldita vida, con todo el consor. La audiencia femenina convierte a Shonen en mujer. Sin máscara, peor tantito. No, voy a ver Sensella. Aparte de que la voz de Sensella parece que está dormido. ¡Qué pinche mocoso eligieron por allí de la calle para que hiciera, para que reemplazara al señor Barrero, que dejó su legado en el doblaje, con la voz de Sensella y otros más personajes! Aparte de eso, aparte de eso, de poner a alguien completamente malo para el doblaje, todavía, todavía, le cambian la sexualidad a un personaje sin necesidad de que lo hicieran. ¡Todo por alcanzar audiencias femeninas! ¡Estoy harta de que nos quieran alcanzar! ¡Estoy harta! ¡No necesitan esas pinches mañas! ¿Ustedes creen que vimos... Perdón, yo estaba chiquilla para aquel entonces, pero ¿ustedes creen que las mujeres que vimos en Sensella era para ver mujeres liberadas? ¡Claro que no! ¡Ese pinche chino me tiene un chingo de fanservice! Bueno, probablemente no fue la intención del autor, ¿no? Pero, nosotras vamos por ver carne. Bueno, la historia que también es muy emocionante, y la verdad lo es, muy interesante. La historia que es muy emocionante y por la carne. A mí no me van a decir mentira las chicas ya de sus 20, casi sus 30, que vieron Sensella nomás por la acción. ¡Ay, por favor! Nosotros no vimos por eso, nosotros fuimos a ver carne. Sí, ya sé que son monos en 12, pero de todas formas vieron eso. ¿Sí? Entonces, no nos interesa, y perdón, al imbécil este de mierda, que ni su nombre merece ser pronunciado, merece que le dejen una... Merece que le dejen en frente de su casa una... Y voy a... Otra vez voy a empezar, ya es mi recurrente, ¿no? Pero merece que le dejen todos los días una bolsa de caca, tres veces al día, una bolsa de papel llena de caca, ardiendo. No sé cuál es la desesperación de las televisoras de quedar bien con los feministas. No lo sé. No lo sé. ¿Creen que el simple hecho de hacer un cambio como esto nos va a interesar a las mujeres que tenemos cosas que hacer más que estar perdiendo el tiempo y decir que todo es machista? No le hagan caso a las que hacen lenguaje... Las que están esforzándose por incluir el lenguaje inclusivo a la fuerza dentro del idioma. El cambio se da gradual. Cada cambio es orgánico y natural. Sí, este es mi mensaje para las feministas. El cambio del lenguaje se hace orgánico y natural, no imponiendo. Y no diciendo, es que hay que incluir a todos. Bueno, pero eso es otro tema de otro saco. Ya lo hablaremos más adelante. Pero sí, yo ya estoy harta de estas trampas televisivas. No solamente televisivas, también de los medios. En los cuales nos quieren dar puras mujeres fuertes. Haciendo al hombre más débil. No digo que si ellas lo vayan a hacer más débil que Shuna. ¡Póngale Shuna, caramba, mínimo! ¡Es un mínimo para un caramba! En fin, este... Sí, como les digo. Sí, estoy cansada. Estoy cansada. Estoy harta de esto. Los Cazocantasmas fue uno de ellos. También Doctor Who fue otro de esos. ¿Cómo les encanta arruinar las cosas que amo? Voy a poner el meme de Dui en esto. Porque en serio, ya... ¿Cómo les encanta arruinar las cosas que amo, caramba? Este... Sí, o sea... Sí, es eso. Sí. Los Cazocantasmas, Doctor Who. Y ahora sin sella. Es que hay que añadir más mujeres. Porque los medios han sido sexistas durante años. Bueno. Tiene... Un diálogo a favor y otro... Bueno, tienen puntos positivos, pero al mismo tiempo... Bueno, más bien no positivos. Estamos hablando de que tienen razones ciertos puntos. Pero no significa que tú tengas que arruinar... Un clásico del anime. Igual como lo hicieron con el principito que... Quisieron hacerlo políticamente correcto. Dejen las obras de Antonio en paz. ¡Déjenlas en paz! ¡Déjenlas en paz! Y voy a insistir. ¡Déjenlas en paz! ¡Déjenlas en paz! ¡Déjenlas en paz! ¿Quieren algo nuevo? ¿Quieren mujeres empoderadas? ¿Quieren personajes femeninos fuertes? ¡Hagan nuevo material! ¡Déjenlo de antaño en paz! ¡Déjenlo en paz! ¡Insisto! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Que de veras esto es fastidioso! Yo soy mujer. Yo soy mujer. No soy un niño de 14 años que está haciendo aquí su drama. Tengo 36 años. Soy ingeniera. ¿Sí? Entonces, yo ya pasé mi tiempo. Me gusta la televisión. Disfruto ciertas cosas del entretenimiento. Pero algo que estoy empezando a despreciar de estas cadenas es que se tomen la libertad de cambiar las cosas para acercarse a las mujeres. No necesitamos que se acerquen a nosotros. No los necesitamos. No necesitamos que peleen nuestros derechos. Nosotras podemos hacerlo. ¿Sí? No los necesitamos a ustedes. No necesitamos representaciones femeninas en sus historias. De una mujer fuerte y empoderada o cambiar la sexualidad de un personaje. No nos hacen falta que les quede clarísimo. Y si lo tengo que repetir como 20 veces, no lo necesitamos. Que sí es agradable ver cuando una persona femenina es fuerte. Sí. Pero como dije anteriormente, cuando estuve hablando de lenguaje inclusivo, todo debe ser de manera natural. A mí no me vendas la mercadotecnia de que, ay, ahora sí estamos siendo diferentes y ahora traemos mujeres. A mí no me vengas con cuentos. A mí no me vengas con cuentos. A mí no me vas a pescar con eso. Yo lo siento mucho. ¿Sí? Me pescarás con carne, tal vez. Pero del otro. A mí eso no me interesa. Porque el feminismo es algo que se vive día a día. ¿Sí? Es algo por lo que tenemos que luchar. Y yo no le voy a estar adando, lanzándole flores cada vez que aparece un personaje femenino. Como tampoco tengo que lanzar flores cada vez que una persona sale del clóset. Es algo natural. Es algo que ya tiene que ser como debe de ser. Y tiene que, tiene su proceso natural, orgánico. ¿Se me entiende en ese punto? Ok. Entonces ya terminé de quejarme todo lo posible. Chinguen a su puta madre los cabrones que aceptaron esto. No solamente los que contrataron al niño con problemas de voz. A lo mejor estaba ronco. Yo no sé qué problema tiene el chamaco. Y también este cabrón que decidió que Sean tenía que ser mujer. Sí, claro. Es que estamos en un mundo moderno. A la madre con tu pinche mundo moderno. Yo quiero la serie tal cual. Yo tenía la esperanza de que animaran bien la saga del infierno. Y no voy a ver esto. No pienso ver esto. No les voy a dar el apoyo como no lo hice con el auto. Y no pienso seguir permitiendo que sigan haciendo estas cosas. Y no es que vaya a rojar una bomba en ese tipo de lugares. Claro que no. Pero simplemente el poder lo tengo yo. No pienso ver esta pinche serie. Por más memes que salgan por internet. Por más que quieran. No es que está muy buena y que quién sabe qué. Me vale madre. Esta estupidez. Esta elección. Me corre completamente de eso. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a ir a Country Roll. Y voy a ver, sencilla, la serie original. De los años 80, 90. Así que, chao, Netflix.